Soy Sebastián Nadal, cuqui Nadal para los aficionados del Mallorca. Soy el jugador más joven en haber debutado en el primer equipo del Mallorca. El Mallorca es el equipo que me dio a conocer, la posibilidad de poderme dedicar a jugar al fútbol, y el Villarreal, donde prácticamente transcurrí toda mi carrera. Yo recordaré toda la vida un partido que jugamos en infantiles, y recuerdo que jugamos y el entrador, a la hora de decir la alineación, yo al ser central, dijo la alineación y a mí no me nombraba. Dijo el nueve, cuqui. Lo que pensé, dije, este se ha vuelto loco. Salí, ganamos cuatro, dos, y los cuatro no marqué yo. Un día de la noche de la mañana, pues me dicen que el Barcelona se interesaba por mí, y me querían para el segundo equipo del Barcelona. Y se ve que el dinero que se suponía que daban no le satisfacía. En esa edad, a mí, el dinero me importaba un pimiento. Y yo, pues, llorando como un niño, y tal, hasta que contesté y me cogió y me dijo, a las siete de la tarde están a Luis Villar. Yo le dije, ¿para qué? Y me dijo, pues a hacer la presentación con el primer equipo. Y en ese momento, se me encendió la bombilla, se me fue todo el enfado, porque yo digo, ¿qué me están diciendo? Me doy al primer equipo a entrenar con gente que para mí eran mis ídolos. Para mí aquello era un sueño. Yo puedo cerrar y puedo sentir lo que yo viví en ese momento, cuando yo bajé al vestuario, muerto de miedo. Y recuerdo una palabra de Oviedo, cuando me cogió y me dijo, oiga, chaval, usted, olvídese de infantiles y hostias. Así como, usted se queda aquí con nosotros. Lo viví con una experiencia brutal. Estaba Gallardo, Sauquillo, gente que a mí me encantaba. Iba a verlos, para mí eran mis ídolos. Lo que sí me arrepiento, y es cierto, es que creo que salí demasiado pronto de Mallorca. Yo, sinceramente, al Atlético de Madrid no quería ir. No, porque era muy complicado, yo tenía 17 años, y entonces yo me encontraba allí, pues me encontré con Rubén Cano y con Hugo Sánchez, que acababa de fichar. Yo estuve a punto de dejar el fútbol, y yo ya estaba dispuesto a venirme aquí y buscar un trabajo y jugar al fútbol en tercera división por aquí, y ya está, ¿no? Y me dijeron de fichar por el Villarreal. Y yo no sabía ni dónde estaba Villarreal, pero antiguamente, preguntas a quién sea, es un pueblo de 50.000 habitantes. Cuando me lo dijeron, digo, tercera división, digo, mira, yo lo único que quiero es alguien que si te promete dos, te pague dos. Y el año que subí una segunda en la liguilla de ascenso, pues fue cuando me destrocé la rodilla. Y ahí ya tenía muy claro que se había acabado. El mundo ha cambiado radicalmente. Ahora cualquier jugador ya tiene un representante. Pero sí que es verdad que les diría que se prepararan, que el fútbol es una lotería. El fútbol no te puede garantizar el que vivas de rentas. Y yo, cuando se empezaba a pagar un poquito de dinero, me fastidió la rodilla. Y yo, pues, no tuve una preparación, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues, me casé muy joven. Y tuve que tirar para adelante como hice. Con unas responsabilidades, entonces tenías que apechugar con lo que te venía. Pero tú no te supongo. De verdad. Sonido dejas de en la liguilla